Acordada la Constitución de 1991, esta precisaba de un estamento que pudiera garantizar su cumplimiento y que además sentara jurisprudencia cuando el ordenamiento y la realidad del país lo requiriera. Ese estamento es la Corte Constitucional, entre cuyos primeros magistrados estuvo Carlos Gaviria Díaz. De talante liberal, Gaviria todavía es recordado como uno de los magistrados más progresistas que haya tenido el Tribunal Constitucional. En 1994, por ejemplo, una sentencia propuesta por el magistrado Carlos Gaviria declaró inexequibles artículos de la Ley 30 de 1986, despenalizando así el porte de la dosis mínima de droga permitida. La sentencia señala que la decisión de consumir o no hace parte del ámbito ético-personal, protegido por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. La ponencia es calificada como un verdadero tratado moderno en favor de la autonomía del individuo. Los asuntos que solo a las personas atañen, solo por ella deben ser decididos. Decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertirla en medio para los fines que por fuera de ella se eligen. En 1995, otra ponencia de Carlos Gaviria que terminó en sentencia constitucional favoreció los derechos pensionales de las mujeres. En una exposición que expertos evalúan como memorable, el magistrado detalló cómo, además de diferencias biológicas entre hombres y mujeres, existen diferencias sociales que desfavorecían al género femenino. La sentencia incluyó la posibilidad de diferencia de edad pensional, como una manera de discriminación positiva que no va en contra de la igualdad de género. Mujeres y hombres conforman grupos cuya condición es distinta, pues es un hecho incontrovertible que nuestra sociedad deslinda con claridad los papeles y funciones que cumplen unas y otros. En 1997, Carlos Gaviria expuso una de las sentencias más polémicas en la historia de la Corte Constitucional, la de la eutanasia. En ella se eliminaba la responsabilidad penal en casos de homicidio por piedad cuando concurre la voluntad del enfermo terminal. En la misma sentencia, la Corte exhortó al Congreso a reglamentar la muerte digna, tarea que 17 años después no se ha cumplido. En su paso por la Corte Constitucional, Carlos Gaviria Díaz profirió sentencias en favor de los pueblos indígenas, la población LGBTI, los trabajadores y los jóvenes. Se ratificó como el más fehaciente defensor del derecho al libre desarrollo de la personalidad y todos los efectos que su garantía tenía sobre el cumplimiento de la Constitución de 1991 y sobre la consolidación de Colombia como un Estado social de derecho. Es decir, como magistrado constitucional, Carlos Gaviria representó una suma de valores en defensa de los derechos individuales y fundamentales, un camino del que parecen haberse extraviado una buena parte de los magistrados de hoy.